Me lo dijeron mil veces Pero yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche me hacía Lo más que te preguntaba Era que si no era Y bajo tus besos En la madrugada Sin que en tu hogara La cruz de mi angustia Sorrida cantar Te quiero más Más que al aire que respiro Más que a la moradilla Que si mi palo puso Si me dejo me quedé Que las campanas me doy Si me faltó alguna Sabes que en mi vida Y en mi muerte Te lo juro, campañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero No debía de quererte No debía de quererte Vives con unas y otras Nada se le importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y el apellido de mía es amar Llorando junto a la cura Me dan las claves de la vida Mi niño no tiene padre Que pena de su arte mía Andas rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nada Llorando así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que el aire que respiro Más que el amor mío Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si me faltó alguna vez Era mía Y mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.